Espíritus de guerrero, yo peleo como militar Y el armada bajo fuego, demostrando que soy más Soy extremo, siempre en serio, el mundo es detergente Soy el diablo más alta y lo vas a sobrevivir ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo conmigo! ¡Yo adelante! ¡Yo adelante! ¡Yo atrate! ¡Yo atrate! ¡Vamos! ¡Sí, Colombia! ¡Yo�� en Colombia! ¡Morendía! Bien, ¿qué es ser un team Colombia? Bien, si tienen relaciones personales, ya no existe esa relación personal aquí y no va a ser conveniente verlos abrazados o dándose un beso cuando estamos en un team Colombia, ¿ok? Vamos a lograr que la gente nos mire y no nosotros vamos a ir a mirar. Lo que vamos a lograr hoy es que la gente se quede innovada con nuestro trabajo, pero de la mejor manera, con la mejor actitud, con la humildad que se merece. Entonces concentrémonos y no quiero que empiecen, soy estresado, no me va a salir el partner, la rutina no va a funcionar. Se acabó eso. Aquí venimos a disfrutar, a disfrutar este espacio que es tan emblemático para el porrismo. No vamos a dispersarnos. Hay mucha presión en redes sociales. Hay mucha gente esperando un millón de cosas. Yo quiero que realmente ya se olviden de eso. Yo quiero que vengan a hacer porrismo. Yo quiero que hagan un esquema arriba. ¿Cuántas veces en su vida se va a volver a repetir este momento? Viviana, para mí, admiración sin precedentes. Admiración sin precedentes. Y gracias a él estoy acá, otra vez porque me pago cuando la desprecio en mí. Porque estamos duviendo juntos, no mentiras. Y porque siempre está enfocado. Para Paula, es mi confianza en este momento. Mi mayor motivación, primero que todo, es Dios. Quien me impulsa para poder lograr este gran sueño. Segundo que todo, mis padres, quienes me motivaron para salir adelante y mantenerme en este deporte. También a cada una de las personas que me enseñaron el paso a paso de este lindo deporte para llegar acá. Y también para lograr mi primer puesto en un mundial. Y en una participación tan grande como lo es ICV. Una de mis mayores motivaciones son los niños pequeños que entrenan en mi gimnasio. En el gimnasio en el que yo entreno en Duitama. Que cada vez que yo los veo entrenar y esforzarse cada día más por llegar a ser alguien en este deporte que a veces no es tan tomado en cuenta como otros. Me hace dar mucho ánimo y muchas ganas de venir acá y de mostrarle a esos niños, a los niños que vienen detrás de nosotros, que sí son posibles las cosas. Que los sueños se pueden cumplir, así sean muy grandes. La mayor motivación que podemos tener como deportistas creo que es la familia, ese apoyo incondicional que siempre tenemos de parte de nuestros familiares para que nosotros podamos superarnos a sí mismos y superar todos esos miedos y riesgos que tenemos frente a las cosas. Debemos entrenar y preocuparnos más por avanzar cada vez mucho mejor para ser una excelente deportista. Invito a todas las personas a que no desistan, no dejen de entrenar, que todos los sueños y todas las cosas se pueden cumplir con dedicación y con entrenamiento. Yo creo que la verdad mi mayor motivación es mi familia, lo que es mi papá y mi mamá son mi pilar de todo, son la base fundamental que siempre me ha apoyado y me ha apoyado toda la vida y son por la razón a la cual yo estoy acá. Mi mayor motivación sería mi familia, ya que es un apoyo incondicional que yo tengo en mi vida deportiva. También ver tanta gente de Colombia que nos apoya, que confía en nosotros, confía en el equipo, confía en los entrenadores. También ver que en el equipo hay gente muy buena y que uno puede aprender demasiado a esas personas y ir creciendo también en la vida deportiva de uno. Si no lo pulimos desde la marcación, no creo que cuando vayamos a subir, todavía no va. Todos tienen que estar en mi motivo para que salgan en el número que es. Si no alcanzas acá, pero si es espacio entero. Afecta cuando cae en el giro y aún se va a poder cuidar. Esto es, equipo, Colombia. Aquí es que se estupe de Colombia. ¡Sí, Colombia! No piensen que digan redes sociales, eso es que ustedes la oro para Colombia, esta vez si no nada. Sagan su trabajo todo arriba y ya se encuentran ganas. ¿Sí o no? Siempre sí, o sea, si nos ganan, que nos ganen porque hay alguien mejor, pero que nos ganen porque ahí no se va a fallar. Sí, lo de las banderas que nunca se practica. Yo las cosí para que no... Se puso las gafas así, como una abuelita. Para que sea muy rápido, cojan sus carteles, hagan iniciar la animación y vamos a empezar a corregir cosa por cosa. ¿Listo? Niñas, están en la posición para montar. ¿Cómo están colocando? Vamos, eso es. ¿Otra vez? ¿Otra vez? El piso, el megáfono que sale. O sea, no pueden hacerlo como lo están haciendo acá. Sube, se tiene que ver este movimiento. C-O-L-O-L-P-I-A 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 Va, una vez más. ¿Tienes? ¿Set? Bueno, regañar. Sí. Ya la tiene que tener él. Tiene que estar igual que las niñas. C-O-L-O-L-P-I-A No, creo que se muevan más. Más fuerte. Sí. Sí, está bien, pero entonces lo hicieron como que Sergio le dijo, vamos a interactuar, todos vamos hacia el frente, vamos a interactuar más con el público. Sí, pero el público está allá. O sea, no puedes ir acá, tienes que irte acá, donde está el público. O sea, abran la figura total. ¿Me entienden? ¿Quién comer? Sí. Ya. ¿No? Es que estaba... Falta organizarla. No quieren comer. Alíñen, hagámoslo bien para comer. No, no, no. Porque estás cambiando cosas de la rutina y el partner se te cayó. Tienes la superficie de arte. Entonces, si estás mal... Oigan, oigan acá. Oigan rápido, vengan. ¿Ok? O sea, sí, porque estás cambiando posiciones que no ves que estabas haciendo. Y aparte, el partner se cae. Un awesome. Si algo está mal en ustedes, tienen que decirlo ya. ¿Ok? Tienen que decirlo. Ustedes no pueden callarse, ustedes no pueden hacerse los héroes aquí. Aquí no estamos para eso. Y si tenemos que modificar algo, lo cambiamos ya. Si tenemos que bajar algo, lo bajamos. Pero no vamos a arriesgar nada este año. Nada. ¿Me entienden? Y así como nosotros no lo queremos hacer ustedes, nos tienen que apoyar en eso. Porque no por mostrarse, no por querer mostrar algo espectacular, vamos a fallar. Nos tiene que decir si no pueden. O sea, ese partner no puede montar por nada el mundo de siempre. El de Alex Seed no se puede caer ni el de ningún otro. Y más si está vacío. Ok. Si no pueden, nos dicen. Y ya lo arreglamos. Y si la persona no puede, nos dicen. Ellos están cambiando las posiciones. Si cambia la posición, está bien. Algo está pasando con ellos. Si está cayendo en el parque, algo está pasando. Digamos si está mal, si está enfermo, si está lesionado. Para que tomen las decisiones de nosotros. El show que es de Bogotá, desafortunadamente, pues no hizo un mal movimiento en la estática y me esguince el dedo pulgar derecho. Y, pues, se ha generado un poco de frustración porque, pues, no estoy haciendo, o sea, no puedo apoyar bien el pie. Entonces, me tengo que esforzar un poco más de lo indicado. Nada, hoy estuvimos entrenando en los cascos y, pues, hubo un poco, me desconcentré en algo que, pues, salía. Y los entrenadores estuvieron un poco en desacuerdo con eso. Pero, nada, vamos con toda. Está toda la motivación. Como dicen por ahí, un minuto dolor, una vida llena de victoria. Entonces, vamos con toda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los churumbelos lo que pasa es que ehm perdón es verdad como uno uno como empieza los cortas y lo ah bueno